Hola, saludos, mi nombre es Alan, soy médico pasante. En esta ocasión pues el tema va a ser uretritis, vamos a mencionar lo que es la clasificación, clínica, diagnóstico y tratamiento. Antes de iniciar, pues si les interesan otros temas de medicina, pueden checar otros videos que tenemos de diversas enfermedades en lo que es el canal. Ahora sí, sin más que decir, pues vamos a iniciar. La uretritis se va a definir como la infección o inflamación de la mucosa uretral. Pueden ser ambas, tanto infección con inflamación, por ciertos microorganismos como lo pueden ser neisseria o alguno otro, sin compromiso de la vejiga. La mayoría de casos de uretritis van a deber a relaciones sexuales, aunque no va a ser estrictamente por esta causa. En cuanto a la clasificación, se va a dividir en uretritis infecciosa y no infecciosa. En el caso de las infecciosas puede ser por el gonococo, puede ser posgonococica y no gonococica. Y la uretritis no infecciosa se puede deber a cuerpos extraños, sustancias químicas o enfermedades sistémicas. En el caso de la uretritis gonococica se va a deber, como dice su nombre, por neisseria gonorrae, que es un diplococo gran negativo. La uretritis no gonococica va a ser por diversos microorganismos, como lo puede ser clamidia trachomatis, ureaplasma urelítico, tricomonas vaquinales y virus herpes simple. Y la última sería la uretritis posgonococica, que básicamente es una condición que se debe a una infección doble. En este caso, clamidia se va a presentar en el 50% de casos y se presenta después de lo que es administrar o utilizar lo que es un tratamiento curativo para gonorrea. Y el paciente pues continúa con síntomas posteriormente debido a que no se erradica lo que es clamidia. En la uretritis, el 30% de pacientes hombres infectados con neisseria gonorrae tiene una infección simultánea con lo que sería clamidia trachomatis, por lo que se puede deducir que es una infección uretritis doble, optando por lo que sería este tratamiento doble. Generalmente la uretritis gonococica va a enmascarar a lo que sea la uretritis no gonococica. También tenemos otra condición que será la uretritis no específica, en la cual no se logra aislar o identificar algún patógeno o causante. En cuanto a los factores de riesgo de la uretritis tenemos que van a ser múltiples parejas sexuales, lo que es el acto con lo que sería pues una pareja reciente o con mujeres de la vida galante, por así decirlo, lo que será la homosexualidad y el no utilizar anticonceptivos o métodos de barrera o de protección. En la clínica pues el paciente se puede presentar con disuria y exudado o secreción uretral. Este exudado puede ser abundante o escaso, mucoide o purulento de acuerdo pues a la causa o etiología de la uretritis. Va a ser verde o amarillo espeso en el caso de uretritis gonococica y claro en uretritis no gonococica. También puede llegar a presentar lo que es prurito e hipersensibilidad uretral, así como síntomas miccionales obstructivos. En el caso de estos últimos, sobre todo más que nada en pacientes con infección recurrente, en los cuales pues se desarrolla lo que es una estrechez o estenosis uretral. En cuanto al periodo de incubación, que es el momento en el cual se expone el paciente hasta que presenta lo que es clínica. En el caso de la histeria va a ser de 2 a 5 días y en el de clamidia va a ser más largo de 7 a 30 días. Es importante mencionar que en un paciente con infección de vías urinarias, estos no deben tener lo que es flujo transvaginal, lo que es prurito genital y dispareune. Un paciente con estas infecciones de vías urinarias altas como lo puede ser pironifritis o bajas como una cistitis, pues no debería tener lo que es flujo, prurito, exudado o dispareune, a menos que esté asociado con lo que será una uretritis, como sería el caso de una cistitis uretritis. Si el paciente llegara a presentar síntomas miccionales, pues se tiene que sospechar de uretritis y se tiene que interrogar si ya está en mancha la ropa, si ha tenido una pareja sexual reciente, si ha tenido un acto sexual sin protección o de riesgo, si también tiene lo que es prurito, malo genital o dispareune. En cuanto a las complicaciones, tenemos locales sistémicas, las locales van a ser varanopostitis, orquipiridimitis, cistitis, prostatitis aguda y crónica, abscesos para uretrales y lo que sería una estenosis o estrechez uretral. En el caso de las sistémicas tenemos infecciones como lo sería neumonía, endocarditis y peripatitis aguda y también se puede llegar a presentar lo que es una artritis reactiva en el caso de un paciente infectado con lo que sería clamidia. También otra complicación sería la inflamación genital no específica, como lo puede ser salpingitis, bartolinitis, infertilidad tubálica, embarazo ectópico y enfermedad pélvica inflamatoria. En el caso de estas últimas sabemos que la clamidia va a ser el factor etiológico más importante para lo que sea una EPI, lo que es un embarazo ectópico y lo que sea infertilidad. En el diagnóstico, pues este va a consistir más que nada en la clínica, en el frotis uretral con tensión y en lo que sería el cultivo de uretra. Para la tensión, pues se va a obtener la muestra del interior de la uretra como se observa en la imagen y no solamente de lo que será la secreción. En el caso del cultivo de lo que sea de raspado uretral, sabemos que esta anteriormente fue la prueba de oro para el diagnóstico de lo que sea una infección por clamidia. El estudio microscópico de la muestra de secreción uretral, con 5 más polimorfos nucleares por campo de mil aumentos y lo que sea la presencia de estos diplococos gram-negativos intracelulares en lo que serían pues los polimorfos nucleares, va a ser el diagnóstico de lo que sea una uretitis gonocócica. Como se observa pues en la imagen y podemos ver a lo que sea la neisseria en lo que es la tensión de gram dentro de lo que son los polimorfos nucleares. En la ausencia de estos diplococos en la tensión se tiene que sospechar pues una uretitis no gonocócica y se tiene que amplificar el ADN de estas muestras de uretra y orina, por lo que se llama PCR para no gonococos. La PCR tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 99% y va a identificar un 50% más de pacientes infectados que lo que sería el cultivo. Aquí el aislamiento de clamidia de la pareja masculina de lo que sean mujeres infectadas va a aumentar de 42% con el cultivo a 68% con la PCR. En el caso de los estudios de imagen pues no se van a realizar en la mayoría de casos, no se requieren la mayoría de pacientes sin complicaciones, aunque se puede realizar lo que es una uretografía retrógrada si el paciente tiene infección recurrente y lo que es un síndrome miccional obstructivo para poder confirmar o descartar lo que será una estenosis uretral, por ejemplo. En el tratamiento pues consiste en tratamiento antibiótico dirigido contra la etiología y esto se va a dar de manera ambulatoria. Si es una uretitis gonocócica se va a administrar o la elección sería se fracciona intramuscular 250 mg o lo que sean fluoroquinolonas como lo puede ser ciprofloxacino o norfloxacino. Si es una uretitis no gonocócica se puede utilizar acitomicina, un gramo dosis única o lo que sea doxiclina 100 mg cada 12 horas por al menos 7-14 días. Si persiste lo que es la uretitis posterior a un tratamiento completo, un tratamiento curativo se tiene que sospechar de lo que sea una infección doble con lo que sea niseria y clamide ya que son los causantes pues más frecuentes por lo cual se tiene que dar un tratamiento doble para obviamente evitar lo que sería la uretitis posgonocócica que ya se comentó. Es importante pues también mencionar que se tiene que tratar a las parejas sexuales de los pacientes afectados y realizar pues lo que son prácticas sexuales con protección. O sea todo lo que es la uretitis, aquí tenemos pues una imagen o una tabla donde nos muestra la uretitis gonocócica y no gonocócica en lo que sería su etilogía. Las lesiones típicas, el diagnóstico y el tratamiento para que lo puedan estudiar después o revisar. O sea todo lo que es la uretitis, nos vemos.